La casa de un matrimonio Tenían una hija La mataron Y la tiraron a un poco ¿Por qué? Hay gente que cuenta que la hija Ahí la tenéis en la foto Se pasea por el centro Después lo compraron Hicieron una sala de conciertos Cuando estaba tocando este grupo Un grupo vallecano Ocurrió una desgracia No se volvió a saber nada más de la red Hoy, pasados 30 años Abrimos el área para que lo veáis ¿Estáis preparadas? Sí ¿Estáis preparados? Sí Seguidme en todo momento No rompáis el grupo Seguidme No rompáis el grupo En el camerino En el camerino Aquí hay una puerta Seguidme Seguidme Seguid mi voz No rompáis el grupo El grupo se puede enfadar Cuando el grupo se maquillaba Tenían una maquilladora La maquilladora Era famosa Porque decía Que usaba sangre De verdad Seguidme por favor Aquí veis Como el grupo Que actuó Pues aquí Aquí hay españoles Iguales Seguidme ¡Voy a abrir la puerta! 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 ¡No me río! ¡Bravo! ¡Voy a abrir la puerta! Os pido extremo silencio ¿Vale? Por estos pasillos Dicen Que se oye a niños jugar En los baños Dicen que esa noche Entró gente Pero que no se la vio salir Está un convento cercano a la ley Pasad al baño por favor ¡Voy a abrir la puerta! ¡Voy a abrir la puerta! Y si, aquí hay gente ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay me veo! ¡Ay me miente! ¡¡Ay! ¡Ay me miente! ¡Lo hallo! Podemos pasar el bar y tomar un bote, es un super besante, está super rica, os preferís una cabeza humana, yo quiero, yo quiero una ronda, si no rompéis el grupo, estaréis del concierto aquella noche, en la vía pura, si seguís haciendo pues algo, y ahora si lo mantenéis en silencio, la música se puede oír, yo siempre la oigo. Os he dicho, la niña se puede ver, si queréis salir de la LED, debéis decir su nombre tres veces y su nombre lo escriben esas letras, por favor, si queréis salir de la LED, todos y todas las revistas escriben un de tres veces. ¡Vaya! ¡Vaya!